Guatemala declaró el pasado martes 27 de junio, zona inhabitable, la comunidad sureña de San Miguel Los Lotes, arrasada el pasado 3 de junio por la potente erupción del Volcán de Fuego, que ha dejado 112 muertos y casi 200 desaparecidos, informó una autoridad de protección civil. De acuerdo con los expertos, la explosión registrada ha sido la más potente en 40 años, enormes columnas de ceniza y humo cubrían varios pueblos tomados por sorpresa. Muchas casas, carros y personas quedaron atrapadas en la ceniza. Foto, AFP La explicación exacta ante estos fenómenos es fácil de aprender Un volcán erupciona cuando el magma, o roca líquida o derretida, presiona desde abajo y encuentra un punto débil y atraviesa la corteza de la tierra, muchas veces a través del cono de un volcán. Las erupciones llevan consigo emanaciones de lava, ceniza y gases tóxicos. En el caso del Volcán del Fuego, en Guatemala, la explosión del cono trajo aparejado mucha ceniza que es la que está causado estragos. De acuerdo con National Geographic y Nature, el magma se encuentra en gran parte del núcleo de la Tierra, es una combinación de roca fundida, compuestos sólidos y hasta volátiles. La lava del volcán en Hawái. Foto, AFP La Lava, casi tan caliente como el sol el magma tiene temperaturas entre 1292.370 grados Fahrenheit y ejerce una increíble presión contra la corteza terrestre. Aún para los científicos, como geólogos, es muy difícil tener una idea de cuando un volcán está pronto a erupcionar. No obstante, se pueden describir tres factores que pueden dar una ideas de una inminente erupción, la presión de los gases en el magma, la fluidez del magma y la aparición de una nueva cantidad de magma en una cámara o receptáculo que ya presentaba magma hasta su capacidad. Foto, AFP Estábamos en una fiesta, celebrando la llegada de un bebé, cuando una vecina nos llamó a gritos para que fuéramos a ver que la lava ya venía, no le creímos y cuando salimos a ver el lodo caliente ya venía bajando por la calle, dijo una de las afectadas por la repentina erupción del volcán del fuego en Guatemala. Allá se quedó mi mamá, no pudo salir, añadió la mujer, que vivía en la aldea de San Miguel Los Lotes. En el caso de la erupción en Guatemala, el flujo piroclástico una mezcla de agua y lodo hirviendo que bajaba del volcán y el humo tóxico que lo precedía, fueron letales, junto a la ceniza. Volcán de fuego, en Guatemala. Foto, AFP La lava y el agua, un peligro si se unen en la aldea de San Miguel Los Lotes, ubicada al sur de la capital, ciudad de Guatemala. Los rescatistas localizaron el domingo 18 cadáveres, explicó David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Con red, la reciente erupción en Guatemala le sigue a las ocurridas en la isla de Hawái, donde el volcán Kilauea ha estado arrojando lava desde hace semanas, además de gases tóxicos. La lava arrasa todo a su paso y tras el contacto con la superficie, se solidifica, cambiando radicalmente la topografía del lugar. Además, si la lava entra en contacto con agua, como el caso en Hawái, genera más gases tóxicos que son peligrosos para la salud. Las erupciones en Hawái han estado marcadas por los afloramientos de lava, cenizas y gases tóxicos, en esta nota, fenómeno erupción volcánica volcán lava.